petro ha incumplido su agenda 82 veces desde que es presidente investigación juan manuel flores áreas para la silla vacía en realidad no tengo el don de la obicuidad dijo el presidente gustavo petro al explicar por qué canceló un evento con empresarios el año pasado pero en su primer año de gobierno se ha practicado varias veces la desaparición hace dos semanas dijo que iría san andrés a celebrar el fallo del pleito limítrofe con nicaragua no llegó y este viernes dejó esperando a todos los alcaldes del área metropolitana de bucaramanga y luego no fue un evento en el que iba a escuchar a 5.000 personas en santander la lista de plantados desde el 7 de agosto incluye a los magistrados de las altas cortes y a la cúpula de las fuerzas militares en la ceremonia de transmisión de mando la silla vacía revisó la agenda presidencial de cada día desde la posesión de petro encontró que ha cancelado o reprogramado 82 eventos desde el 7 de agosto para llegar a ese dato se contrastaron las agendas diarias enviadas por el chat de presidencia las notas de prensa que citan a los sectores a los que el presidente les incumplió y se consultó a los involucrados en los casos en los que había dudas en el ejercicio se cuentan como cancelaciones sólo los eventos a los que petro se comprometió a ir y luego no asistió ya sea que los haya reprogramado o no no se incluyeron las llegadas tarde muchos casos tienen que ver justificaciones como el clima y la enfermedad que han afectado también a otros presidentes pero el análisis muestra que en el caso de petro la mayoría de cancelaciones obedecen a que el presidente entra en modo agenda privada el término en los círculos de gobierno puede significar atender temas familiares recibir reuniones políticas confidenciales o cualquier otra actividad y ayuda a no tener que dar explicaciones los incumplimientos han generado ataques políticos rumores y desinformación van desde problemas de consumo de sustancias impulsadas por las mismas filtraciones de benedetti hasta afecciones de salud y se agitan cada vez más que petro vuelve a enfrentarse sin explicaciones clara acá las conclusiones más importantes del análisis primero petro cancela y entra en agenda privada a revisar los 82 eventos cancelados en la mayoría no es claro que hizo petro en el tiempo que canceló su agenda en 32 casos el presidente tuvo agenda privada en el momento de los eventos cancelados casi una vez cada diez días es decir no lo reemplazó por los actos públicos sino que se quedó en la casa de nariño o fuera de las cámaras ese fue el caso de sus cancelaciones de este viernes en bucaramanga y también la de san andrés en ambas petro omitió las explicaciones en los casos en los que no hay información la mayoría de veces petro cambió compromisos en su agenda por temas internos de gobierno o de seguridad así lo hizo el 30 de marzo de este año cuando faltó a una cumbre sobre paz con juan manuel santos y se quedó en la casa de nariño reunido con el ministro de defensa la segunda razón de los cambios en la agenda ha sido razones de fuerza mayor como enfermedad y problemas para trasladarse a los sitios en ocho ocasiones de este año petro cancelado eventos por enfermedad pero algunas de esas explicaciones tienen contradicciones por ejemplo el 14 de abril petro faltó la cumbre de alcaldes en palmira a la hora del evento a las 3 pm fuentes de presidencia informaron que petro no podría llegar por condiciones climáticas pero desde las 6 de la mañana ese día por el chat de presidencia habían informado que petro iba a tener agenda privada es decir desde la mañana había sacado el evento de palmira de su agenda la razón de la cancelación por lo tanto fue otra y el presidente no quiso informarla segunda conclusión las cancelaciones han aumentado mientras avanza el gobierno los meses con más cancelaciones en la agenda de petro han sido marzo y abril de 2023 en promedio este año ha cancelado nueve eventos por mes sin contar julio por estar en curso en 2022 el promedio por la mitad cinco cancelaciones por mes no todas las cancelaciones tienen el mismo impacto algunas como las de este viernes en bucaramanga dejan a cientos de personas en un coliseo o una plaza esperando al presidente pero otras son reajustes en la agenda como mover un consejo a ministros o un evento en la gira internacional al que petro no alcanza a llegar la cantidad de cambios en la agenda muestra que no se trata de un tema de ajuste del gobierno en sus primeros meses no hubo un cambio con la salida de laura sarabia su jefa de despacho y la que manejaba su agenda petro faltó a ocho eventos en mayo el último mes de sarabia y a la misma cantidad en junio cuando ella salió al cargo por un escándalo tercera conclusión a quienes más les incumple es a las comunidades y organizaciones sociales el sector al que petro le ha cancelado o reprogramado más eventos es el de las organizaciones civiles y sociales en 17 ocasiones petro no ha llegado a compromisos con estas entre los casos más visibles está su inasistencia a la cita con el consejo nacional de juventud en abril y la cancelación de varias sesiones del gobierno escucha en ciénaga de oro sevilla y el último en santander esta semana el hecho de que las más plantadas sean las comunidades y que la razón la mayoría de veces sea la agenda privada contradice la explicación que en su momento dio laura sarabia en febrero cuando aún manejaba la agenda dijo que la agenda se retrasaba porque petro quería escuchar a todos los sectores más tiempo del acordado el presidente va más allá del tema protocolario no existe que él diga tengo solo dos horas para atender a tal comunidad prefiere que el tiempo se use para que la gente de verdad se sienta escuchada desde la comunidad en cauca hasta el empresario que viene y resulta que tenía solo media hora pero termina hablando dos horas con el presidente dijo sarabia los empresarios han sido justamente el segundo sector al que petro ley cumplió más citas con 16 casos petro ha faltado sobre todo a congresos como el congreso nacional de comerciantes de penarco o la ceremonia del premio del empresario del año en varias ocasiones petro ha delegado a su ministro de comercio germán humaña el tercer sector con más cambios de agenda es el de la política exterior petro ha cancelado varios eventos en sus viajes internacionales casi siempre por sobrecarga en la agenda y también ha aplazado varias reuniones bilaterales en la casa de nariño con embajadores como el de miratos árabes el pasado 13 de junio cuarto el presidente incumple más la agenda hacia el final de la semana el día con más cambios y cancelaciones en la agenda de petro es el viernes una cuarta parte de todas las modificaciones de la agenda ocurrieron ese día el segundo día es el jueves y el terceros el miércoles en general petro suele mantener su agenda los primeros días de la semana y la modifica en los tres últimos la mayoría de las cancelaciones son cambios deliberados en la agenda y no retrasos en esta petro ha faltado a 16 eventos por retrasos en la agenda mientras que ha dejado estar en 33 por cambios de agenda ya sea para atender otro compromiso o agenda privada en 24 ocasiones la cancelación no ha tenido ninguna explicación y oficial ni extraoficial quinto la prensa ha cubierto 6 de cada 10 incumplimiento la fama de incumplido de petro además de estar soportada en los casos concretos en los que ha cancelado también ha sido una constante en los medios la prensa ha cubierto 56 de los 82 incumplimientos del presidente este año en la mayoría de ocasiones en un tono crítico en 26 casos sin embargo los medios no han registrado el cambio en la agenda suele ser cuando hay una modificación para tratar temas internos del gobierno que quedan fuera del radar de los medios no se cubrió por ejemplo la inasistencia de petro la reunión de la comisión asesora de relaciones exteriores el 10 de mayo petro decidió al caseyer y atendió en su lugar el aniversario del comando de las fuerzas militares